¡Viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva! La fe y la devoción por Santo Domingo de Guzmán, patrono de las y los managuas, se vivió intensamente durante 10 días consecutivos que la diminuta imagen estuvo entre los capitalinos. Fervor religioso que se vivió en total seguridad gracias al arduo trabajo de la Policía Nacional. Estamos con un objetivo definido, garantizar la tranquilidad, la paz y la seguridad. Una policía comunitaria de familia, ¿verdad?, facilitando que la gente se divierta y esté tranquila, de eso se trata. Ha sido maravilloso ver todas las familias con mucha fe, con mucha devoción, con mucha confianza en todas las instituciones que han aportado para que se lleven las fiestas tradicionales de Managua con mucha calma, en fe, en familia, con mucha tradición, mucho colorido, mucha alegría. Esta seguridad también se evidenció en las actividades previas a esta gran celebración de Minguito, donde la población reconoció esta loable labor. Hemos tenido una asistencia bastante ordenada. Agradezco a la Policía Nacional, ¿verdad?, que está aquí, recuerdando el orden, está antes, durante y después, y eso de reconocer el arduo labor que ha hecho la Policía Nacional. Aquí andamos de todo, pero estamos bien, estamos bien con ello. La estamos pasando bien, este otro año más, acompañando al Santo Domingo de Guzmán, celebrando sanamente, en familia. ¿Qué te puedo decir? Bien, bien bonita la actividad y gracias a la seguridad de los policías. Son 139 años de esta tradición popular, donde los sentinelas acompañan a las y los promesantes para que vivan su religiosidad en paz y seguridad.